Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar de ser, soñar mayor de mis plazeres Me gustan tus ojos, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma Me gusta, como me gustas Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar de ser, soñar, soñar mayor de mis plazeres Soñar de ser, soñar mayor de mis plazeres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta todo, todo me gusta de ti